¿Qué es el tema de los textiles indígenas de México? La estructura de las telas consigna el saber de muchas generaciones, originalmente surgió como una necesidad para cubrir el cuerpo de las consecuencias climáticas, más tarde adquirió otras connotaciones como derivación de las relaciones sociales, políticas, religiosas y económicas. Así las ropas y accesorios se convirtieron en elementos de cultura material que por mediación del cuerpo lograron ser los vehículos idóneos donde se encarnan los símbolos, códigos comunicativos que demuestran el poder, la estratificación social, la moda, la apreciación estética y la configuración económica. Los infinitos hilos y puntadas que componen a los lienzos han sido motivo de invenciones técnicas y de reflexiones estéticas. El uso de las matemáticas adquiere sentido en los preceptos del diseño y las decoraciones constituyen el acervo iconográfico que nos remite necesariamente al pensamiento cosmogónico. La calidad y la comodidad de las ropas parecen siempre insuficientes. Hay una búsqueda constante que insta al dinamismo, a la invención y a la innovación. El uso y la función original de los textiles han sido transformados. Los ámbitos de acción territorial se han movido del medio rural a las ciudades, incursionando en los procesos económicos cada vez más diversos y amplios que alcanzan los mercados del arte y del turismo mundial. La división del trabajo y la especialización por género es una característica de los pueblos indígenas. La actividad textil es propia de las mujeres, aunque vemos que en los últimos años se han incorporado los hombres. Y los conocimientos se transmiten en un contexto familiar casi siempre de madres a hijas. Las enseñanzas inician a manera de juego. Así aprenden a hilar, tejer y bordar. La instrucción formal ocurre en la adolescencia que, guiadas por las abuelas, se entrenan a seleccionar y a transformar las materias primas. Asimilan los diseños ornamentales y decodifican los símbolos iconográficos. Las mujeres jóvenes se vuelven diestras en el oficio en esta etapa de su vida. Elaboran las mantas más finas y sofisticadas en decoración. El estilo y el patrimonio iconográfico se enseña mediante los dechados. Son muestrarios de bordados y tejidos que atesoran las familias. Los utilizan como patrones para la copia de las imágenes. Se heredan de madres a hijas por muchas generaciones, consultándose como un acervo del conocimiento, habiendo en ocasiones en las que se hacen las reproducciones facsimilares para compartirse entre los miembros de la familia. Los preceptos del diseño están estrechamente vinculadas con la forma textil y la aplicación de las imágenes ornamentales. Las artesanas conciben previamente la obra de manera mental y realizan procesos para su ejecución que implica la selección de los materiales, colorantes, implementos técnicas de manufactura y acabados. El acto de diseñar involucra conocimientos aritméticos, geométricos y artísticos. Puede realizarse por una persona o intervienen otras en las diferentes fases, pero siempre hay un supervisor que hace que el proyecto se apegue a lo posible a la concepción original. Para tal fin, las labores se dividen y se interconectan, aunque el esfuerzo final recae en el artífice que realiza los acabados. El textil vinculado a las personas adquiere valor como mecanismo comunicativo, denotando las características de sus hacedores o portadores. Los contenidos simbólicos no son propiamente sistemas de escritura lineal que se puedan leer como libros, son apenas testimonios gráficos que nos introducen a manera de conceptos la lógica de la vida cotidiana, social y religiosa de los pueblos. Algunas iconografías textiles están estructuradas en un sistema de signos ideográficos sumamente complejos, sin embargo, otras mantienen un extraordinario realismo de lo que se desea comunicar. Asociados con el color definen el estado anímico, la naturaleza temperamental, la orientación cósmica y el estado civil de los portadores. Las imágenes decorativas pueden clasificarse por su forma en vegetales, animales, geometría y entes sagrados. Por su contenido se dividen en cosmogónicos, míticos, cotidianos y de la naturaleza. Las representaciones vegetales y animales son muy comunes, hay especies silvestres y domesticadas. Las decoraciones geométricas se equilibran en una simetría bilateral o se conjunta en cenefas y paneles. Destacan los rombos escalonados, quincunces, serpientes emplumadas, guías florales, estrellas y rosetones. Existen símbolos sagrados como santos, vírgenes, diablos, ángeles, arcángeles, águiles, bicéfalas, árboles de la vida y elementos híbridos. Las formas básicas de los textiles tradicionales se apegan casi siempre a la línea recta, que posicionado en varias direcciones se puede estructurar figuras planas de cuadros, rectángulos y triángulos. El vestido tradicional se hace mediante piezas cuadrangulares o segmentos ensamblados de tiras que se unen por costura. Adicionalmente llevan pliegues, dobleces, alforzas, jaretas y anudados. Las mujeres son las que más han conservado las formas arcaicas del vestido, mientras que la de los hombres son diseños coloniales consistentes en pantalón y camisa, jorongo y pañuelo. En algunos pueblos coexisten las fajas para sostener el pantalón, cuyo uso imita la función del braguero prehispánico. Lo mismo sucede con las tilmas y los paños de cadera. Para los infantes se usan pañales y sábanas, algunos otros textiles son para el menaje de la cocina y para los rituales. Las técnicas ornamentales que se hacen con agujas se denominan procedimiento de bordado. Entre los más importantes en México son el punto de cruz, el punto lomillo, los silbanados, el pespunteado, las líneas continuas, líneas discontinuas, al pasado, cordoncillo, cadenilla, vainicas y deshilados con surcidos. Entre los bordados de puntada contabilizada, cada punto equivale a un elemento que compone la imagen. En suma, integran conjuntos homogéneos y equilibrios en color que se representan mediante la sucesión de puntadas surcadas con la aguja. De esta forma se crean líneas verticales y horizontales cuya coherencia codifica la información en una gráfica interpolar con la representación convencional de los objetos o cosas del entorno indígena. El arte de la representación, por ejemplo, entre grupos nahuas que he estudiado, llaman en su idioma tlachmachtlí. Es la figura que imita una realidad a través de la plástica textil. Las cosas y elementos de la naturaleza se decodifican en una imagen realizada mediante el bordado con puntadas aritméticas, en cruz, en lomillo, en hilvanado, en pespunteado. El estilo que se persigue es el método lineal, de tal forma que las figuras representadas se conforman por líneas paralelas que se unen por los vértices. Así, la proporción y simetría de los cuerpos cobran sentido, sirviendo de medios visuales para transmitir información sobre la naturaleza de lo que se ha figurado. En este contexto, hay una exégesis objetiva y otra muy subjetiva, sujeta a interpretaciones personales, pero que aún así se apegan a una matriz del pensamiento local. En la decoración se utilizan figuras convencionales en términos de motivos que conforman patrones. A menudo se repiten hasta formar una composición decorativa, ya sea en cenefa o en red. El motivo se entiende como un elemento que forma parte del patrón en una imagen y se circunscribe a un eje temático que es capaz de generar nuevos elementos gráficos, producto de la repetición y ordenación simétrica. En la estructuración de los motivos se utiliza principalmente el sistema de cenefa y red. En el primero consiste en la creación de bandas continuas que funcionan como remates o marcos cíclicos. Mientras tanto, en el segundo, el elemento matriz se duplica a los cuatro lados. Las guías florales, zarcillos y lacerías sirven para decorar bordes y enmarcar superficies. Por consiguiente, algunos elementos geométricos, conjuntos y conjuntos presentan una simetría bilateral permitiendo que las imágenes tengan un reflejo de izquierda a derecha y con elementos libres en la parte inferior y superior. Este es el caso de los árboles floridos, animales, flores y humanos. Entre los motivos en red encontramos elementos geométricos que se agrupan en términos de rombos, cuadrángulos, triángulos, hexángulos y roleos. Tanto las cenefas como las redes pueden agruparse entre sí. Su duplicación permite llenar superficies muy amplias en cada uno de los soportes textiles. Incluso no es necesario unirlos. Las cenefas y conjuntos agrupados pueden alinearse en paneles. La distribución de los paneles puede ser continua o discontinua, dependiendo la función que se desea externar como código comunicativo y estética. El término forma nos ayuda a precisar la imagen en relación a su contenido dentro de la superficie textil. Nos describe e identifica lo que está representado a partir de la percepción de una realidad. Es así que existen formas naturalistas y abstractas. La flora y la fauna ocupan un lugar importante en las formas que se representan. Luego aparecen elementos geométricos que se vinculan al ámbito de la cosmovisión y las creaciones personales. Los preceptos del diseño están estrechamente vinculados entre las imágenes ornamentales y los materiales o soportes. El soporte en este contexto nos referimos a los lienzos o ropas en cuyas superficies se aplican las decoraciones bordadas. Las bordadoras buscan soportes más adecuados procurando que la calidad del material y que los tejidos sean uniformes en tramas y urdimbres. Las características físicas de las telas permiten realizar puntadas con medidas reguladas en sus ángulos, lo que hace que los trazos no se desvirtúen en amplitud y altitud. El acto de diseñar implica tener los conocimientos técnicos y creativos para concebir una obra textil. La ejecución puede realizarse, como hemos dicho, por una persona o intervienen otras en las diferentes fases, pero siempre hay un supervisor. En el bordado, la puntada es el elemento básico para crear figuras y cuerpos cuya alineación geométrica permite que se observen imágenes percibidas del entorno natural y aquellas del pensamiento colectivo. Con los puntos se crean líneas, superficies y volúmenes con los que se hacen los trazos de las figuras. Preferentemente cada elemento puede ser monócromo o polícromo. En algunos casos hay combinación de colores para resaltar los volúmenes y texturas. Gran parte de las imágenes se extraen, como hemos dicho, de los echados, aunque algunas artesanas son capaces de crear y adecuar a las temáticas decorativas en los soportes. El acto de crear imágenes se equipara a dibujar o trazar gráficamente los elementos y entidades de la naturaleza, cuyos significantes se sujetan a una libre interpretación por tratarse apenas de la concepción de los objetos y cosas, semejante a la función que cumplen los bocetos. Más tarde sufren procesos de modificación para adecuarse a los conceptos abordados en los ejes temáticos. Entre comunidades nahuas que hemos estudiado hay una serie de terminología que nos invita a ver que no son simples artesanías, sino que va más allá de un precepto de arte. Por ejemplo, la palabra tlayishneguía equivale a trazar, calcular y construir equilibradamente las imágenes en el soporte. Se refiere a la acción de bosquejar y diseñar la obra. Chichíhuac es la acción de crear y poner gráficamente las proyecciones mentales. Tlayishneguía es propiamente el acto de representar, dar vida mediante imágenes a las cosas, dotar de significados a las representaciones. Tlayishneguía es el acto de crear los patrones de imágenes mediante la técnica del bordado. Los trazos se bosquejan con puntadas y se hacen varios ensayos hasta que se consigue la proporción y composición deseada, haciendo también que se cuadre al estilo del resto de las representaciones. En adelante estas creaciones serán copiadas y adaptadas, acto que se denomina tlacopina, literalmente duplicar o retratar la imagen. Tlayectlalía es la acción de representar, hacer presente las cosas y objetos mediante la imagen. Tlayishneguía equivale a simbolizar mediante marcas y señales que fungen a manera de metáforas y metonimias. Bueno, ahora les voy a pasar una serie de imágenes. Entre las técnicas de bordado que tenemos, los bordados no tenemos evidencia arqueológica en cuanto al uso, pero quizás los bordes de los huipiles tal vez sí fueron de alguna manera ribeteados porque los encontramos mucho en manera etnográfica. Los festones traídos de Europa son bastante utilizados, combinados con otras técnicas. La técnica de anillado envolvente generalmente es para unir telas y otras técnicas que son para bordes. El llamado brocado trama suplementaria parece ser que inspiró o ayudó mucho a los hilvanes, que vamos a ver más adelante. Este siguiente hilvan discontinuo es de los hallates de whisky lucan, que son de fibras de agave. Vemos los hilvanes con hilos positivos, el dibujo es en positivo, otro en positivo, es del norte de México. Positivo discontinuo y positivo discontinuo monócromo. Tenemos algunos otros ejemplos donde convergen varios tipos de puntadas. El hilvanado negativo, la imagen es negativa y el bordado se hace en las reservas. El hilvanado negativo fruncido, el hilvanado fruncido positivo. El punto de cruz en algunos lugares no se hace directamente a la tela, sino se requiere otro soporte que posteriormente se deshila, como en el sureste. El punto de cruz propiamente de unidades contabilizadas hay en muchas regiones. Esta imagen es del sureste de México, de mayas de Quintana Roo. El siguiente es sus vecinos de Tenex, de San Luis Potosí. El vecino del punto de cruz o el pariente del punto de cruz es el punto lomillo, que es un tipo de entrecruzado, primero con el tercero, segundo con el cuarto. Y tenemos varios ejemplos de esto. Otra vez de los ayates de Huizquilucan, de Oaxaca tenemos varios, de la zona de Huicholes. Variantes del mismo punto de cruz con técnica de diagonal en el sureste mexicano. Otro tipo de variantes también tenemos, otros ejemplos. Bueno, y estos chales bastante importantes que el punto de cruz se utiliza en ese lugar hasta después de los cincuentas, antes de los cincuentas eran hilvanatos. La técnica de pespunteado lo encontramos en los bordes de varios textiles, en servilletas y también cuando llega la máquina de pedal lo utilizan. Pero en muchos lugares se hace a mano, un poco imitando la costura de la máquina. Lo encontramos en varias decoraciones. La chaquira, la chaquira de medio punto en diagonal, la chaquira en hilvan, pespunteado, la chaquira en pegado sobre técnica de fruncido, sobre técnica fruncido lineal, sobre engarzado y luego sobre otros soportes de hilos, sobre técnica de tambor, donde se va pegando por unidades mediante pespunteado, el pegado sobre técnica de tambor en procedimiento de hilo continuo. Luego tenemos los realzados. Esto es bastante complejo, también una gran área de México. Por ejemplo, en esta pieza notamos cómo se ve por el revés, se hace también con aguja, es una variante del punto lomillo, sólo que las asas son sueltas. Los hay sobre todo en el altiplano de Tulancingo hacia la costa del Golfo. En algunos casos las asas son demasiado largas. Luego tenemos estas líneas continuas que son simétricos, llamados punto de florentino. En fin, tenemos combinación de técnicas que hay en muchas partes de México. Generalmente, aunque no se contabilizan los hilos de la tela, sí se tiene una medida para que las imágenes salgan proporcionalmente. Las cadenillas, luego tenemos una serie de cadenillas que tenemos, a máquina también, luego los puntos al pasado, los tenemos en muchas partes del país también, ya no da tiempo para verlos. Las deshilados y vainicas son bastante interesantes, que un poco pues quizás las imágenes nos remiten al pensamiento antiguo y a los sistemas decorativos antiguos. El sureste mexicano, las vainicas. Y luego una imitación, la base es una gaza sencilla y luego surcido, parecido a las rejillas deshiladas. Las randas, los instrumentos de construcción de las randas y otras técnicas variadas en el sureste que implica festonar y recortar. Y con esto damos por terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!